Hola amigos de la Fundación EPM, hoy te traemos curiosidades de los dinosaurios, diviértete. Bueno, pero ¿qué son los dinosaurios? Los dinosaurios amigos fueron vertebrados terrestres que existieron en la era mesozoica durante los periodos del Triásico, Jurásico y Cretásico. La definición más simple de la palabra dinosaurio es literalmente lagarto terrible. ¿Y qué comían los dinosaurios? Comían dinosaurios carnívoros que se alimentaban de otros dinosaurios, de pequeños animales, peces e insectos. Tenían afilados dientes, tenían potentes mandíbulas que les permitían desgarrar a sus presas sin problemas. Tenían mirada penetrante y terribles garras. Otros dinosaurios eran herbívoros, es decir, que solo se alimentaban de plantas para vivir, como las hojas de palmas, helechos y otras plantas, frutas, flores y semillas. Sus cuellos generalmente eran muy desarrollados para llegar a las más altas ramas de los árboles. También estaban los dinosaurios omnívoros, quienes comían de todo, es decir, carne y vegetales, así como nosotros, los seres humanos. Estos dinosaurios tenían sus patas delanteras muy recortadas y las traseras eran largas. Sosico era alargado y algunos tenían forma de pico. Pero si los dinosaurios no existen, ¿cómo sabemos todo esto de ellos? Sí, amigos, lo sabemos gracias a los fósiles, que son restos y huellas de animales y plantas que quedaron de otras épocas geológicas y también de las épocas actuales. Amigos, se han encontrado diferentes formas de fósiles. Se han encontrado fósiles de huellas, dientes, huesos, hojas, huevos, semillas y piel. Estos encuentros nos han permitido entender cómo sobrevivían los seres que hoy no existen. Amigos, esperamos que te guste esta actividad y recuerda, cuídate, quédate en casa. Amigos, esperamos que te guste esta actividad y recuerda, cuídate, 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 cuídate.